Buen día, Omar, ¿cómo están? Este video es para que por favor los pasé ahí en tu programa, en los primeros, para que vean lo que es esto. La dirección de Gaspar de Medina al 800, casi esquina Jujuy. Hace más de tres años que tenemos el problema este con las cloacas acá, tremendo foco de infección, en un periodo normal de clase, van y vuelven más de 50 chicos por la cuadra porque la parada de los colectivos en la esquina, no se puede vivir del olor nauseabundo, que genera todo esto, lleno de bichos, mosquitos, y bueno, esperamos su digna intervención para ver si alguien no da respuesta porque se pasan la pelotita entre la SAT, la Junta Vecina del Agua Potable, la Intendencia, la Provincia, y nadie, nadie da solución ni vino a ver este problema. Muchas gracias.